¡Solhito! ¡Abrancadlo! ¡Los... ¡Abrancadlo! Todos hablan, nadie sabe la verdad La gente opina desde su posición Y ahora es diferente Pero que Dios se siente El andar sufriendo por un mal de amor Aquí abajo donde estamos Dos decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar Es casi necesario si estoy yo Y como no Si se me fue mi amor No, no, no Aquí abajo donde se le sufre No hay opciones Los días se me pasan Dedicándole canciones con alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo donde se sufre un montón No... ¡Oh, oh, oh! Alright, bueno. No hay opciones con alcohol ¡Pract offen my apple! No hay opciones con alcohol Masvinco, y no hay opciones con alcohol Todos hablan, nadie sabe la verdad La gente opina desde su posición Que afuera es diferente, quieran que feo se siente El andar sufriendo por un mal de amor Aquí abajo donde estamos, dos decepcionados Llorar, fumar, todo arrogar es casi necesario Aquí estoy yo, y como no, si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre y no hay opciones Los días se me pasan dedicando de canciones con alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo no se sufre un montón Aquí abajo donde estamos, dos decepcionados Llorar, fumar, todo arrogar es casi necesario Así estoy yo, y como no, si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre y no hay opciones Los días se me pasan dedicando de canciones con alcohol Pero mucho alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo no se sufre un montón Siempre con los mejores ¡B. W. H. Secor! ¡Guajal Retería! Marcando la imprensa ¡En Chile! ¡Sí, mi amor!